¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Hacian Mora. Feliz año, feliz 2022 y obviamente en este año vamos a hacer bastantes vídeos y uno de esos es el vídeo de hoy y es la mejor aplicación para músicos en este 2022. Incluyen todos los músicos guitarristas, bateristas, bajistas, cantantes, pianistas, todos porque es la mejor. Así que quédense en este vídeo. Obviamente si eres músico y antes de empezar sígueme en mi Instagram, ahí subo bastante contenido que te puede servir. Obviamente suscríbete a mi canal de YouTube, eso me ayuda bastante para este 2022 y por fin llegar a los 200 mil subs. Y también sígueme en mi cuenta de Facebook y allí nos vemos. Y ahora sí comencemos rápidamente la mejor app. Yo sé que algunos ya la saben, pero hay muchos que no y esta app se llama Moises. Es una app que te va a dejar hacer de todo, así que vamos para allá. Listo amigos, vamos ahora sí a la app de Moises. Cabe recalcar que esta aplicación funciona para Apple, para iOS y para Android. Entonces, esta aplicación es muy sencilla. Aquí tengo toda como mi perfil y aquí está como las canciones y bueno, todo lo demás. ¿Para qué nos va a servir esta app? Resulta que yo puedo descargar una canción con un link. ¿Listo? Un ejemplo. Voy a ir aquí a más. Dice nueva canción. Entonces, si la canción la tengo en iTunes o la tengo en archivos o importo un URL, o sea, un link de YouTube. Entonces voy a colocar esta canción Give Him Praise de Lincoln Brewster. Le doy aquí. Compartir. Copiar el link. ¿Verdad? Volvemos a la app de Moises. Aquí colocamos importar desde URL. Aquí quitamos, bueno, este link estaba aquí. Simplemente pegamos el URL, procesar medios y ahí va a quedar esperando. Entonces ahí dice cómo lo vamos a separar. Solamente dos pistas, que es voz e instrumento. Digamos aquí para el cantante, que le puede quitar la voz y dejar solo el instrumento. O en este caso, voz, batería, bajo y otros. En ese otro está la guitarra. Así que bueno, ustedes eligen. Abajo hay una opción premium, que es voz, batería, bajo, piano y bueno, hay muchas más. Entonces, en este caso, pues como es gratuita, vamos a hacerlo hasta ahí. Separación de cuatro pistas. Entonces ponemos cuatro pistas, enviamos y ahí la aplicación va a estar procesando y nos va a decir que esto puede tardar unos minutos, pero que él nos va a avisar. Entonces, entendido. Ahí la está procesando. Sin embargo, esa procesada, como es gratis, se va a demorar 5, 10 minutos. Entonces toca esperar un poco. Pero si ustedes la pagan, se supone que es más rápido. Sin embargo, yo aquí ya la tengo descargada. Veanla aquí. Give me praise. Apenas la tengan, así va a sonar. Ahí sería toda la canción normal. Ustedes dirán, ah, sí, me puso la canción ahí. No, no es solo eso. ¿Por qué? Porque yo le puedo, digamos un ejemplo, el cantante quiere una pista, no encontró la pista o el karaoke. Le da play y quita la voz. Si se dieron cuenta, quitó la voz. Eso mismo pasa con todos los instrumentos. Batería. Bajo. Bajo. Para nosotros los guitarristas, la guitarra que está aquí. Ahora, ustedes dirán, no, pero se escucha raro. Bueno, obviamente esto trabaja más que todo es por frecuencias. No es como un multitrack que yo exactamente le quito la batería, exactamente. No. Un multitrack, obviamente, es las pistas por separado. En este caso, este agarra la canción y empieza a separarla dependiendo las frecuencias de cada instrumento. Digamos, para mí, digamos, para el bajista, esto es brutal. Porque, obviamente, la gran mayoría de frecuencias bajas, pues, las tiene el bajo, ¿verdad? Entonces, pues, es como el más chévere, en mi opinión. Tú le quitas el bajo y queda sonando la canción extremadamente igual, si no, sin el bajo. Ahora, ustedes como guitarristas, cantantes, lo pueden hacer para la voz. A ver, me parece interesante. Sin batería. Entonces, es algo que creo que puede servir. Ahora, no es solamente eso. También la podemos modular. Entonces, tenemos la canción normal. Y aquí a la derecha, podemos, como es la versión gratuita, podemos modularla medio tono adelante o medio tono atrás. La canción original está en re. Si yo la subo medio tono, pues, en mi emoción, si la subo más, no me deja, por lo que es gratuita. Pero, la podríamos modular más. Entonces, es algo muy chévere para aquellos cantantes o guitarristas o aquel músico que, no sé, les dicen. Ey, mira, vamos a sacar esta canción, Gimme Prey, está. Pero, no la vamos a sacar en re, sino vamos a sacarla en do. Entonces, ustedes dicen, ah, ok, listo. Simplemente tienen la canción acá, la ponen en do. La ponen en la tonalidad que quieran. Y le quitan la guitarra que estaría aquí y empiezan a ensayar encima. Entonces, por eso les digo que es una app muy, muy buena. Listo. Ahora, está la parte de la izquierda que aparece un metrónomo y dice que uno puede activar como un metrónomo encima. Pero, eso está pago. Entonces, toca la premium. El volumen del metrónomo y todo lo demás. Pero, esta parte de aquí nos pone la canción más lenta de a poquitos. Entonces. Vean que aquí se hace más lento. Es más lenta la canción. Y aquí está más rápido, lo normal. Obviamente, si somos premium, pues la podemos aumentar mucho más. O sea, que solo nos deja. Listo. Eso es algo, obviamente, también muy chévere. Otra cosa es que si se dan cuenta acá arriba en la pantalla, en esta parte, les dice las notas de las canciones. Entonces, también es algo muy chévere porque esta misma aplicación como que toma las notas automáticamente y sabe que notas está haciendo y las pone arriba para que ustedes también la puedan estudiar. Y algo muy bueno en esta versión gratuita y para terminar es que, digamos, un ejemplo. Yo quiero exportarla sin guitarra. Entonces, TIN, quito la guitarra. Va a sonar así. Listo. Pongo acá en configuración. Aquí dice exportar. Listo. Entonces, yo la coloco exportar. Quiero exportar solo la voz, la batería, el bajo. No quiero el otro. Si el otro es la guitarra. Pero, entonces, yo aquí pongo qué es lo que yo quiero y qué es lo que no quiero. Entonces, obviamente, yo quiero todo menos otros. Que en ese otro se está la guitarra. Exportamos. Nos dice pistas separadas o toda una mezcla. O sea, pistas separadas es que la voz esté en un track. Luego, la batería en otro track y el bajo en otro track. Entonces, yo le voy a poner pistas separadas. Me dice en MP3 o en M4A, que es en formato mejor. Pero no, MP3. Exportamos pistas separadas. Está cargando. Y ahora me dice que dónde las quiero exportar. Se las puedo mandar a alguien por WhatsApp. O simplemente la guardamos en archivos. Guardar. Lo guarda en archivos. Y evidentemente, cuando voy a archivos, aquí está. Entonces, ¿esta cuál es? Este es como el bajo. ¿Cierto? Aquí está. La batería. Es como una especie multitrack, ¿verdad? Y aquí está. La voz. Y básicamente, si no lo exportó. ¿Qué es lo que podemos hacer? Cogemos los archivos, los mandamos al computador. Y ya en el computador, pues grabamos la guitarra y hacemos lo que queramos hacer. Entonces, si se dan cuenta, funciona bastante bien. Es una app que creo yo que todo músico debe tener. Y obviamente, lo que mucha gente querrá saber. Vamos a hacernos premium. Aquí el plan en iPhone. Dice que mensual toca pagar 5 mil pesos colombianos. En dólares es como un dólar, un poquito. Dólar 10 centavos. O al año, que son 82 mil pesos. Hace poquito lo hablábamos con mi esposa y me parece un poco raro. Porque si nosotros pagamos mensual, sale más barato. O sea, 5 mil pesos. O, digámoslo así, un dólar. No, perdón, 5 mil pesos colombianos. Por 12, estamos hablando de 60 mil pesos. Más o menos. Si no estoy mal. Sin embargo, vamos a ir a calculadora. 4 mil 900 pesos colombianos por 12, que es un año. Son 58 mil 800. Y aquí nos dice que un año vale 82 mil. O sea, es más caro del año. Me parece raro, no sé. Obviamente la idea es mensual, sale más barato. Y pagan 5 mil pesos. ¿Y esto qué nos permite? Duración del archivo, hasta 20 minutos. Digamos, en este caso, Give Him Praise dura menos de 5 minutos. Entonces, por eso no hubo problema. Pero si ustedes van a colocar una canción que dura 9 minutos, 8 minutos, no se va a poder. Archivos por mes, digamos, por mes gratis. Yo solamente puedo tener 5 canciones. En Premium, pues sí, sí, limitado. Modo de procesamiento, pues es más lento. En el Premium es rápido. Metrónomo inteligente, no se puede. En el Premium sí está. Cambiar de tono, muy poquito. En el Premium está. Cambiar de velocidad, tampoco se puede. En el Premium está. Y almacenar en la nube de iCloud. Pues esto es como para los que tengan iPhone. Pues no se puede. En la versión gratuita, en la Premium está todo. Entonces, honestamente, pues ahí está el paquete. Si ustedes son Android, pueden abajo dejar en los comentarios qué precio tiene y todo lo demás para que las personas que tengan Android también puedan checarlo. Ahí estamos. Listo, amigos. Espero les haya gustado. Espero les haya servido. Síganme en todas mis redes sociales porque pronto vamos a lanzar más videos de apps. Dejen sus sugerencias aquí abajo. Pronto más tutoriales y demás. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.